Casi que daba más miedo James así quieto como un palo que todo lo que llevo de juego. Hola a todos, por cierto, estamos en un nuevo vídeo de Silent Hill 2, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Este edificio llamado Sociedad Histórica, que vendría a ser pues eso, la sociedad histórica que tiene cada pueblo. Me parece que el cerrojo está roto. Una especie de museo, vaya. Pero bueno, ya veis que parece que no ha venido nadie por aquí en 50 años. Aquí debería haber un cuadro pero no lo hay. Sí, muy bien James, yo también he llegado a la conclusión. Bueno, seguramente aquí había un cuadro. Foto colgando, mina de carbón, Wiltshire. Y ya. No parece haber nada más. Cruzamos. De habitación. Vamos a ver este cartelillo. Vale. No hay nada particularmente especial acerca de este cuadro. Foto colgando. Hospital Brookhaven. 1880. Una foto del director del viejo hospital Brookhaven. Parece que era una persona famosa en la ciudad. A ver, a ver, que yo lo quiero ver. Se parece a mí. Se parece a James. Bueno. Por ahí, por ahí. Hay una foto de un hoyo muy profundo. ¿Qué podrá ser? Ah. Yo no te adelanto nada, James. Pero retenlo bien en la cabecita, ese hoyo. Que a lo mejor... Encontramos algo parecido. Y ahora sí. Al hoyo. ¿Veis qué grietecilla tan mona por la que me acabo de meter? Sí. Este caminito es una paranoia. Total. ¿Qué pasa? Que te da la sensación de estar 5 minutos caminando. Por lo menos, aunque lleve solamente 50 segundos. Esa va a ser la sensación. Y llegado a un punto, dices... Quiero volver atrás. Porque parece que delante no hay nada. Pero... En fin. Ah, por cierto, por cierto. Revisión de inventario. Me voy a tomar una bebida. Ya que tengo tantas y... Vi en el último vídeo mío que estaba así parpadeando un poco. No creo que sea desperdiciar. Me he quedado a tope. Me ha curado más de lo que necesitaba. Pero bueno. Ya creo que llegamos a un tramo en el que... Los golpes que me den los bichos pueden ser importantes. Recuerdo la primera vez. Con este camino. Es agobiante. Porque eso tiene la sensación de que no llegas a ninguna parte. Pero sí. Tiene un final. Una puertecita, concretamente. ¡Eh! Ha sido entrar aquí y James... Hay algo aquí que coger. A ver, ¿qué hay? Aquí hay algún tipo de documento. 11 de septiembre de 1820. Prisionero número C-221. 221. No puedo leer el resto. ¿Qué es esto? Pues esto es que te has encontrado... Con que debajo de la sociedad histórica de Silent Hill. Hay una prisión. Porque sí. Y si no llega a estar esa grieta abierta en la pared. Pues ni siquiera te enterarías de que está en la prisión de Silent Hill. ¿Escucháis la música? Pum, 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 pum. ¿Y eso no se coge? Vale. Ya empiezan los bichos. ¿En qué tramo? Bueno, ahí hay un bicho. Y es de los que escupe ácido. Písale la cabeza. Muy bien. Y ve tranquilamente. Aquí tenemos una puerta que... Está cerrada. Bueno, roto el cerrojo. Como ya es tradición en Silent Hill. ¡Eh! Me dijo mi buen amigo Fred. Hola Fred. No sé si ves mis vídeos. A veces sí, a veces no. Que puedo usar la pistola... Es decir, que puedo moverme mientras estoy disparando. Quizá lo ponga en práctica. O quizá no. Pasadizo. ¡Qué malo el juego! ¡Qué malo! Aquí acorralándome. Si hubiese peligro... Aquí me acorralaría los bichos. Y todo iría mal. Poniéndome ahí un tramo que no sirve para nada. Pero bueno. ¿Qué arquitectura de mierda es esta? Bueno, vamos. Oh. Bueno, ahí... Perdón. Mareo de cámara. Esto se abre. Parece un cuarto tranquilo. Más cuadros. ¡Wow! Y empieza... Estos cuadros son muy chulos. A ver. Aquí hay un cuadro colgando. ¡Qué pena que no salga así ampliado en pantalla! Debería. Carmesí y banquete blanco para los dioses. Se ha cochao. Un crujido. Muerte por ensartamiento. ¿Sabéis a qué recuerda ese crujido? A alguien colgado de una cuerda. Ahurcado. Balanceándose. Siguiente cuadro. Una ejecución en la prisión. Muerte por ensartamiento o estrangulamiento. La última libertad del prisionero es elegir su muerte. ¿Qué elegiríais vosotros? ¿Ser ensartados como un pincho moruno? ¿O estrangulamiento? Yo creo que esa, ¿eh? Además te vas quedando poco a poco inconsciente. Y es muy duro al principio. Además, notas casi que te va a estallar la vena de la frente. Pero una vez que vas perdiendo el conocimiento, casi que impresiona menos el estrangulamiento que el ensartamiento. Aquí hay una foto colgando. Campo de prisioneros de Toluca. Eh, eh, eh. Construido durante la guerra civil, luego se convirtió en prisión Toluca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué están mirando? ¿Están mirando algo? Bala de pistola. Que por cierto, la vamos a recargar. Sigo sin averiguar si hay un botón automático para... Bueno, un botón automático. Un botón para la recarga automática. Seguimos. Dios. Los ruiditos. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de pasar por aquí? Ah, mira. El agujero del cuadro de antes, James. El agujero está oscuro y no puedo ver nada. ¿Saltarás? ¿Ale, Hop? No sé, este tío no sabe cuántos metros tiene. Si no ve el fondo, yo no me lanzaría tan alegremente. Pero bueno, allá que va. ¡Ah, Jerónimo! En fin, James, en fin. Seguimos vivos. No olvidéis el dato de los prisioneros que podían elegir su muerte. ¿Ensartamiento o estrangulamiento? No es un dato al azar. No digo más. Vale. En algún lugar creo que estaba la pared un poco floja. Vale. Así que ve tocando pared, 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 pared. Hasta que te diga que es diferente. Eh. Dice que no, que no puede escalar. Solo es una pared. Yo creo que he dado ya la vuelta al círculo. A ver, fíjate. Quizá donde haya un cambio de cámara. Esto es distinto. Vale. Justo en este punto parece distinto a una pared normal. Pues a darle con el palo. Me pregunto si podría romperlo de algún modo. Sigo teniendo mi palo. Si este fuera un juego en el que se rompen los palos. Como debería de ser. Cosa que incorporaron ya en Silent Hill 4 creo. Pues podría acabar de gastar mi palo. Pero bueno, vamos a darle con la cañería. Ah. Dos. Dos golpes de tubería. Eh. Eh. Ah bueno. Era este tonto rompiendo la pared. He oído ruido y digo. Vamos. Hombre. Nada más entrar y ya va a haber. Bicho. Es que ni siquiera ha entrado. Vale. Era la pared rompiéndose y detrás de la pared había una puerta. Uh. 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 Cambio de arma. Cambio. ¿Qué llevas? La pistola. Vale. Cierto. Fred. Cierto. Cierto. Camina mientras dispara. Mira. Mira que guay. Hombre. Realmente el cometido es igual. Lo que pasa es que queda más chulo. ¿No? Queda. Parezco guay y todo. Con ese no lo he puesto en práctica. Vale. Tenemos por aquí una salida. Pero voy a seguir rodeando. Aquí no hay nada. Esto es para que te acorralen los bichos. Tampoco hay nada por aquí. Vale. Y de ahí he venido. Vale. Así que vamos. Por la única puerta posible. Vale. No he calculado el tiempo. ¿Cuánto llevamos? Bueno. Vamos. ¿Cómo que el cerrojo está roto? Ah. Vale. Pero hay otra. Hay otra aquí. Vale. No lo había visto. Hostia. 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 El sonido ambiente. Qué bueno. Porque. Aparentemente. Es silencio. Pero es que no es silencio completo. Es como. Mal rollo. Vale. Esto se abre. No. Quiero volver a salir. Quiero volver a salir. Me deja. Me deja. Por algún motivo me deja salir. Hay una puerta abajo. La puerta está cerrada. Ah. Dios santo. Dos puertas aquí colocadas. Por favor. ¿En qué posición estoy? Fíjate. ¿Y eso se puede mirar? ¿Ves? ¿Qué hay? A cada lado de la pared. Puertas. En el techo. Esto es efecto pesadilla. Totalmente. Bueno. Una llave. Creo que esta es la llave que ando buscando. Pero se me ha apagado la linterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Para eso va a ser la... La pila que conseguí en la despensa del hospital. ¿Y si no lo hubiese conseguido? ¿El juego te deja proseguir? Porque ya sería game over automático. Porque ya de aquí no me puedo volver al hospital. En fin. Usar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si por eso no quería yo... Bichos. Bichos. Está cerrado. Pero mira, mira el panel. Mira el panel. Bonico. 1, 4, 5. ¿Veis que está así como más clarito? Creo que en dificultad difícil no está más clarito. Que tú te tienes que adivinar el código. ¿En qué orden será? 1, 4, 5. No. No. Pues a probar. 1, 5, 4. No. 4, 1, 5. Vamos a ver. Déjame ya, bicho. Si es que encima te hacen mucho daño. 4, 1, 5. Nada. ¿Seguro que son números distintos? Bueno. 4, 5, 1. Nada. Que al final va a ser... Al final va a ser el final. Que al final va a ser el 5. 5, 1, 4. Nada. 5, 4, 1. ¿O será que tienes que probar todas las combinaciones para que el juego te deje? No. ¿Por qué? Porque es muy sospechoso que no haya sido hasta la última. No. No. Oye, no, James. Yo ya he abierto la puerta. No. 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 Deja ya el panel. Uf. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver como te han dejado de vida. Pero yo no me fío. Mira. Bebida. Y sigo perpadeando. Por favor. Pues menos mal que tomé precauciones. Antes de empezar. Tomándome la bebida que me dejo al completo bien. A ver si la llave es aquí. Llave con un delgado cilindro de 8 centímetros. El cilindro lleva grabada. Escritura. Espiral. ¿Veis? Que hermosa. He usado llave con escritura. Tras la puerta. La oscuridad es total. No puedo ver hasta donde alcanza la oscuridad. ¿Bajarás? Sí. Haced cálculos. De los metros que llevaremos bajados. Aquí ya hemos debido de llegar al centro de la tierra. Si esto fuera realista. No es un problema. ¿Un comedor? ¿Qué hacen mirándome? De verdad. Parecía que estaba rompiendo la cuarta pared. James. Y ahí está. El simpático de Eddie. Matar a una persona no tiene nada. ¡No es lo que pasa! Solo le meto a la cabeza. ¡Pow! ¡Ah! ¿Habaste? Pero no fue mi culpa. ¡He me hizo hacerlo! ¡Calm down, Eddy! ¡Te diga mi qué pasó! ¡Ey hombre! ¡He had it coming! ¡No hice nada! ¡He just came after me! ¡He had it coming! ¡Besides! ¡He was making fun of me with his eyes! Like that other one. Just for that you killed him? What do you mean just for that? Eddy! You can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddy! I was just joking James. ¿Qué vas a estar bromeando? He was dead when I got here. Honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddy! No quieras acompañar a Eddy. Mejor que no. Es un cadáver. El cuerpo tiene señales de impacto... De impactos de bala. ¿Y quién es este? ¿Y por qué lo han matado? No sé, pero ahí hay como una llave. ¿Puede ser? ¿O no puede ser? Sí, es que parece. Ah no, es una cucharita. Es una cucharita. Es una cucharita del menú. Vale. Bebida. ¿Y ya? Está mirando algo más. Guardar. Voy a guardar, voy a guardar. ¿Qué más, qué más? Esto se coge. Tablilla del cerdo glotón. Eso no será una indirecta por Eddy. Guarda. Posible guardar. No apagues el ordenador. Muy bien. Cafetería-prisión. Parece que el cerrojo está roto. Cámara. Pues habrá que ir por el mismo sitio donde se ha ido Eddy. Bueno. Todo tranquilo. No está aquí, no está aquí. Vale. Bichos. Esto se abre. ¡Eh! Celdas. Muchas celdas. Madre mía. Continúa por aquí. Bala de pistola. Y nada más. Por hacerle caso a Fred. Porque estaba sin balas y se ha puesto este andar mientras disparaba. Vale. Esto también. ¿Dónde estoy? No me voy a acordar luego de volver. Vale. Queda guay. Queda guay. Caminar mientras disparas. No sé dónde estoy. Estoy en un servicio. ¿Tablilla de qué? ¿De qué? Espérate que hay que comprobar. De la seductora. Tablilla metálica con la seductora dibujada en un lado, hallada en la ducha. ¡Guau! ¡Cala! ¡De verdad! Una tía desnuda tocándose el chichi. ¿Pero que esto qué es? Madre mía. Como madr... Loquito. No vaya a ser que me detecte... Y el cerdo glotón que está ahí cagando en un orinal. Por haber comido tanto. ¡Qué guay! No me había dado nunca por examinar estas tablillas. No puedo abrir puertas. ¿Por qué sigue sonando la radio? Y puedo retroceder mientras disparo. Si es un puntazo. ¡No! ¡Maldito James! ¡Claro! ¡Claro! Pero es que... Me ha tardado mucho en morir esta cosa. Me voy a tomar una bebida. Sí. Hace falta. A tope. Eh... Recárgate. Y creo que por aquí... Está todo ya visto. O no. ¿Esto qué es? ¿Otro servicio? Vale. ¿Qué más? No se pueden abrir las puertas. Continúa tu camino. Vale. ¿Qué más? ¡Oh! ¡El mapa! ¡Qué bien! Pues ya iba haciendo falta. Que estoy a ciegas. Mapa, mapa. Revisa mapa. Vale. Esta puertecita... De enfrente... Se me ha quedado sin mirar. Y debería ir para allá. Uff. Me hace gracia como mira James. No sé. ¡Hala! Muy bien. Silencio. Esto se abre. Madre mía. El estado de esta puerta. Está fatal. Cerrado. Se abre. Ah, botiquín. Oh, y al otro lado. Yo... Yo quiero eso. Mechero de oro. ¿Cómo puedo ir al otro lado? Por aquí. Ah, pues sí. Pues sí, pues sí. Sí. Vamos a coger primero. El mechero de oro. Jejeje. Oh. Tengo un mechero. Examinemos a ver si es algo importante. Ah, y recarga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mechero metálico. Su llama parece más potente que la de los mecheros normales. No sé en qué momento requerirá el juego que usemos este. ¡Ah! ¡Combinar! Vale. Va a ser parte de un puzzle. ¿Y este se abre? ¿No se abre? ¿Este se abre? Este sí se abre. Servicio de chicas. No debería estar aquí. Nada. Y aquí sí. Llamo a la puerta, pero no hay respuesta. ¿Y ahora sí se va a abrir? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Muy bien. Servicio de chicos. No sé. Pero aquí no parece haber nada. ¡Oh, Dios santo! Para guardar. Está bien que esté aquí la zona de guardar porque voy a seguir cinco o seis minutitos más. Simplemente. Esto se abre también. ¡Oh, no! ¡Hala! Vale. Un televisor. Madre mía. ¿Cómo que esta prisión es de los años 50? Porque esa tele no es normal. Lo antigua que es. Botiquín. ¿Qué más? Galletas. Y bebida. Y bebida. Oye. Bebida esotónica. Y algo más. Está mirando algo más. Está mirando algo más. ¡Ah, Dios! Una inyección. Bueno, ampolla o lo que sea. ¿Qué más? ¿Esto se lee? Revista. Nunca la había visto antes. Seguramente se trata de una revista local. Ah, pero puedo leerla. Toluca Lake. La principal atracción turística de la ciudad. Este bello y cristalino lago tiene también un lado oculto. Puede parecer la típica historia de fantasmas que uno escucha muchas veces de las viejas ciudades por todo el país. Pero en este caso la leyenda es cierta. En un día de noviembre de 1918, paralizado por la niebla, el Little Baroness, un barco lleno de turistas, no regresó a puerto. De esto vimos en el parque una especie de piedra conmemorativa que era por toda esta gente. Seguimos leyendo. Un artículo de la época decía simplemente, lo más probable es que se hundiese por alguna razón. A pesar de la búsqueda policial, hasta hoy no se ha hallado ni un trozo de barco ni ninguno de los 14 cuerpos de la tripulación y pasajeros. En 1939 tuvo lugar un incidente aún más extraño. ¡Ay! Páginas arrancadas, ¿por qué? ¡Sí, está guay! Muchos cadáveres yacen en el fondo del lago. Sus huesudas manos se alzan hacia los barcos que pasan por encima. Quizás buscan a sus camaradas. ¡Qué bien! ¡Eh! ¡No! ¡La revista otra vez! ¡No! ¡Salte de ahí! ¡Salte de ahí! ¡Salte! Esto se abre. ¿Qué miras? Balas. ¿Qué más? ¿Qué más? Me encanta el movimiento de cabeza. Hay cosas por todas partes. ¡Qué bien! Escopeta. Rifle. ¡Y guau! ¡El rifle! ¡Qué bien! Pero creo que esto no va a ser nada preciso. Va a ser en plan que hace mucho daño. Pero para cargarlo va a ser en plan así. Y mientras ya se me ha abalanzado el bicho. Pero bueno, a ver... ¿Cuántas balas te caben? Capacidad máxima, cuatro disparos. El tiempo entre los disparos es largo. Pero cada disparo es muy potente. Vale, eso ya lo había deducido yo. Suele ser así en todos los juegos del género. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, oye... ¡Oh! ¡Mira lo que se me iba a quedar aquí! Cartucho de rifle. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime que hay algo más. No, ya... Ya no mira nada más. Bueno. ¿Y esto se abre? ¡Se abre! ¡Cuánta puerta abierta! ¡Qué raro! ¡Pues todavía no voy a poder hacer nada aquí. ¡Puzzle! Rojo. Rojo. Cerro roto. Rojo. ¿Eh? ¡Uf! Vale, revisión de mapa. Vale, aquí el mapa tiene la cortesía de ponerme un circulito diciendo que me he dejado algo de puzzle. Y vamos a seguir. Explorando un poco. Aunque creo que toda la fila de celdas ya la voy a dejar para el siguiente capítulo. Ah, no. No era por aquí. Vale, todo tranquilo por aquí. Cámara. Y tenemos... Puertas. Esta ya la he revisado. Vale. De acuerdo, de acuerdo. Seguimos. Venga, voy a seguir un poquito más. Es un poco... Yo lo que no quiero es que se os haga largo. Y es por eso, básicamente. Cerrado. Pero se puede abrir desde el otro lado. Porque si no, habría dicho que está el cerrojo roto. Vale. Muy bien, muy bien. Y esas dos puertas de atrás, ¿por qué no las revisas, James? Porque no puedo... Hay una reja. Pero a lo mejor puedo abrirla. No. Cerrojo roto. Vale. A lo mejor desde el otro lado sí que se puede. Vamos a cruzar. Rápidamente por la fila de celdas. Y ya nos vamos cargando bichos. O bichos. Sí, era por aquí. Porque hay bichicos dentro de las celdas. Que lo mismo... Están ahí encerrados. No tengo por qué matarlos. Pero... Vaya. Eh, 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 James. Que no veo nada. Cuidado que a través de la reja te escupe también, eh. ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, que me venía de frente uno! ¡No! ¡No! James... ¡Oh! ¡Qué nos... Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Recarga, recarga. No quiero problemas. Que se arrastra el bicho. No puede hacerle nada cuando... Se está en ese plan. Y claro, es que no sabe dónde apuntar, James. Apunta al bicho de la celda. ¿Qué juego más tramposo? ¿Qué juego más tramposo? ¡Oh! ¡Achud! ¡Achud! ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, me voy a coger mi palo. La cañería de acero. Que esta gente solo entiende de eso. De cañería de acero. Y vamos a ver. ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? El que se arrastra. ¿Dónde está? Ahí está. ¡No! ¿Dónde está? Mira, aquí hay una celda. Una celda. Métete. ¿Qué es eso? ¡Muñeca de cera! Vale. Puedo derretir la cera con el... ¡Qué mechero! Hay libros esparcidos por todo el sol y sobre la cama. Sobre el sacrificio y el arte de invocar al demonio. Libro del profeta. El día de los sucubos. Los ángeles caídos de la gracia y el... ¡Wa-bom! Supongo que no debería preocuparme demasiado por ellos. O en ellos. O lo que sea. ¡Uf! ¡Uf! Me está mirando algo más. Me está mirando... ¿Qué me... ¿Por qué me escupes? Dale. ¡Hala! Mira. Ya está. Este... ¿Pero este era el que se arrastraba? Hacen ruidos horribles todos. No puedo abrir la puerta. Sí. Quiero pensar que... Que ese era el que se arrastraba. ¿Qué más? ¿Qué más? Están mirando algo ahí. ¡No! ¡Es algo invisible! ¡Es algo invisible! ¡Qué guay! No se ve, ¿eh? No se ve, pero esto creo que es lo que está gimiendo. Voy a coger la pistola. Sí, esta es la pistola. ¡Y apunta alto! O sea que es un bicho horrible y alto. ¡No se ve! ¿Y se ha puesto de pie? Ya está, ya está. ¡Qué guay! Me he cargado a una entidad invisible. Y ya, ¿no? ¿Pero por qué sigue habiendo aquí... Gente... Pero... Y lo silencioso que se ha quedado todo. Ha valido la pena. No me arrepiento de nada. Y ahora sí, chicos. Me voy tranquilamente a guardar. No creo que haya peligro por el camino, pero bueno. Iba a decir de cortaros en ese momento, pero... Seguimos. Seguimos. No pasa nada. No estamos lejos. Era en el baño de... Las chicas. O cerca del baño de las chicas, si mal no recuerdo. Cerca del baño de las chicas... Había algo para guardar. No, pues no. No era aquí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Que además, espérate que en el mapa a lo mejor lo pone. Pero no... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿En el baño de los chicos a lo mejor? ¿O por aquí cerquita? No sé. Cruza, cruza al otro lado. No. No, no. Esto ya es para ponerse a hacer el experimento de cera. Y por aquí era... No. Me voy a quedar con vosotros hasta que encuentre el sitio para guardar. Voy a mirar si era en el de los chicos. Espera, espera. Que ha mirado algo. Ah, sí, sí. Era aquí. Bueno, pues ya nos vemos en el siguiente. Seguimos viendo lo que hay más allá de todas las celdas. Luego hay otro bloque de celdas más. Y ya está. Espero que os haya gustado esta primera toma de contacto con la prisión. Ya nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto. Y que vaya bien la cosa. Gracias. Gracias.